entonces siento de que ahí en el procedimiento pues la regó en el sentido s de que a lo mejor como yo de chugaría se le dio un pajarito y se confió demasiado esto me va a quedar bueno a huevos entonces no supo medir la cantidad proporcional de cada uno de los ingredientes con respecto a la base principal que son los frijoles porque digo si esto fuera una una sopa de res pues si va a estar bien llevar res lleva verduras si fuera una sopa de verduras también puede decir que una sopa de verduras con carne pero y así decimos que una sopa de frijoles con hueso pues los frijoles no son suficientes como para darles entonces por ese punto de que de que quizás se excedió con la cantidad de de líquido con la cantidad de verduras y eso no dejó que la sopa quedara concentrada como tenía que ser porque no tiene la textura el color que tendría que tener y como digo si quizá hubiera sido para mi gusto de la cantidad de frijoles que usó hubieran sido quizás dos veces más o sea hubiera sido necesitaba si usó una libra para cantidad misma cantidad de agua verdura y todo tendría que haber sido tres libras de frijoles si usó media libra entonces libre y media más o menos como por ahí como que le faltó un 60 por ciento más de frijoles con respecto a los a los proporcionales también podría haber le pudo verse aguacate también el aguacate le faltó don pey porque porque bueno cada quien la puede decir la rosa mira bueno como cada quien puede puede prepararlo a su gusto pero como le dije a la jenny yo cuando mencionamos sopa de frijoles de frijol nuevo con costilla de de reo digo con res o con hueso de res me acuerdo de la sopa que se fabricó cuando fuimos a la inauguración de la casa de ella que lo preparó con que eso me parece que le puse que eso que eso crema aguacate y huevo duro y de todo eso obviamente de lo que acaban de mencionar no lleva no lleva esos ingredientes entonces la sopa la sopa esa que preparó la jenny para mí estuvo buenísima buenísima ya vamos allá con vos desgraciado o sea de quien te llegó a aconsejar ahí la casey de seguro porque de repente cambiaste el humor seguramente no conoce tu cara cuando estás jodiendo y cuando estás descuadrado papá le voy a llamar a la madrina la voy a decir va a haber se quita la casey ya va si vos nomás te acercaste y lo endulzaste ya hasta la tía ya no te escuchó yo la vi a usted con r así que me voy a calladita el amor la tienes y vos yo no voy a decir nada es que tal igualita que la casey igual y te voy a decir pues lo que tiene que hacer es darle darle y darle a vos tendríamos que traerte a la chiclín para mostrarte cómo se descuadra esta cosa porque la chiclín para descuadrar a sapo hija experta o armando también a la chiclín no le hacía eso es que no colabora que y sin nombre es que igualita que la catalina con sugar estás al final terminaba descuadrar a ella y me la voz ahí vaya ajá entonces en procedimiento pues después de lo hablado y todo podemos decir que esta es su receta personal a su manera como usted la prepara y todo pero esperando lo que esperábamos y teniendo el resultado obviamente obviando el cebo que ya sabemos que es normal pero por lo que esperábamos y y lo que el resultado se va a llevar un 7 un 7 en procedimiento luego tenemos el descuadre vaya ahí vamos a llamar nuestra secretaria porque usted ponía tenía los apuntes hasta hasta hoy creo yo el descuadre que tenemos de pay es del pisto los comentarios descuadre por interesado bueno entonces dos p lamentablemente por esos comentarios que se escucharon de parte suya la ismari lo escuchó perfectamente y allá llegó y dijo no es que no lo dijo así lo dijo así hasta y ya va a ir de chambrosa todavía a contarles allá los demás y dice que después te la quería comprar con unos besitos y no dar sino que así como sarcástico pues así ha sido sarcástico para aclarar esto cuando tiene que estar aquí añora no está cuando no tiene que estar aquí vaya entonces don pay en descuadre por esos comentarios de interesado que estaba haciendo ya sea por show por sarcamo por lo que haya sido donde acá lo tratamos de dar lo mejor haya o no haya un premio de por medio que se vea que uno está haciendo las cosas por bien propios de y lo que no lo pasa pidiendo o de juan o de julio pero no así que don pay por esos comentarios y mario y mario usted vivo ahí de que cuando usted se iba le estaba haciendo a mí no me va a comprarle siempre he hecho esto por el este tipo de comentarios y ahorita que la esta señora no le quiere aceptar lo que lo que dice ella que hizo y éste por un montón de cosas que andaba ahí hablando de más de más como 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 queriendo como queriendo provocar cuando estuvo en la cual y también que le dijeron la bicha don pay vayas aquí no puede estar usted dijo estoy aquí porque estoy ayudando y al final resulta de que si escuchó que fue a limar y es porque estaba de pesquizón así que así que don pay en descuadre se va a llevar hoy se la comió hoy se la comió hay como está tomando la foto de ahí para que la gente se burle por dinero y por pesquizón que le despegue 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 es que no es descuadre vaya es que fue un tipo de descuadre fue un tipo no era no se esperaba despegue de comportamiento pues se esperaba como andaba otras veces ayudando tal vez no pues sí pero pero viendo ahí como que todo saliera bien que no desperdiciara ayudando a los bichos hay bichos échale ganas pues si hagamos las cosas bien por la madurez y por todo entonces entonces jajaja jajaja así que por decisión unánime don pay 4 si me dieron 4 a mi te van a dar 0 jajaja continuamos con la presentación ahorita la voy a probar don pay muy extremo eso don pay vaya muy extremo es como que le gusta la adrenalina jajaja el pey eeeh es muy extremo jajaja jajaja el pey noch no atreverse a tanto pero pero de chicos de chicos no estoy escuchando pero no escuches no escuches aquí el borracho le quiere decir algo comprando me estaba no es que salió mejor evaluado él ¡Ajá!